Tal cual les anunciamos en el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, la empresa Puerto Central realizó una nueva limpieza del borde costero para así dar el vamos a una serie de actividades relacionadas con el cuidado del medio ambiente. Gonzalo Obrar en el siguiente contacto nos cuenta más sobre esta información. Buenas tardes, Gonzalo. Así es como están, muy buenas tardes. 5 de junio se celebra a nivel mundial el Día del Medio Ambiente. Esto fue establecido ya por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución el día 15 de diciembre del año 1972 y se celebra desde el año 1973 cada 5 de junio, dado un decreto de la Conferencia de Estocolmo el Día Mundial del Medio Ambiente. Actividad que también está siendo replicada por la empresa Puerto Central con la limpieza del borde costero, una actividad que se enmarca dentro de las políticas medioambientales de la empresa Puerto Central. Vamos a conversar con la subgerente de prevención de riesgo y medioambiente, Marcela Aumada, que nos va a entregar antecedentes de esta actividad que se está llevando a cabo y también de la política que tiene y del llamado que hacen constantemente, no solamente a los trabajadores, sino que a toda la comunidad, al medioambiente y obviamente a cuidar este. Sí, como tú bien lo decías, hoy día se conmemora el Día Internacional del Medio Ambiente y como parte de nuestra actividad planificamos esta actividad, ¿no es cierto?, que es la limpieza del borde costero, con el propósito de cuidarnos, ¿no es cierto?, nuestra fauna y nuestra flora y dando privilegio a nuestro ecosistema marino, ¿ya? y para generar cultura organizacional con nuestros trabajadores. Tenemos también otras actividades planificadas durante la semana que tienen relación con la difusión de la importancia que tiene el cuidado ambiental, porque es parte, ¿no es cierto?, de nuestro entorno, donde vivimos y que tenemos que cuidarlo. Entonces, esta campaña también es crear conciencia, crear conciencia en nuestros trabajadores y también en la comunidad, porque además se hizo una actividad la semana pasada que tiene relación con la limpieza de playas. La hicimos con el quinto básico del Colegio Movilizadores Portuarios, limpiamos la playa Marbella y también de esa forma nosotros alentamos a la comunidad a hacerse parte, ¿no es cierto?, del cuidado ambiental. ¿Puede también explicar quiénes estuvieron presentes en esta limpieza particularmente? Porque nos contaba afuera del micrófono que hay funcionarios también de Puerto Central, tal encargado de medio ambiente de la empresa, en esta labor que está llevando a cabo esta lancha. Sí, por supuesto. Es importante que nosotros nos hagamos partícipes de una actividad tan relevante y es por eso que el mismo encargado de medio ambiente, el señor César Vielma, está liderando esta actividad en compañía de otros trabajadores nuestros que son parte de la compañía. Y esa es la forma, ¿no es cierto?, de poder generar cultura con nuestros mismos trabajadores. Imagino que también, como usted señalaba, estas actividades van a continuar. El balance ya el primer día, me imagino que es positivo. ¿También van a integrar a otros establecimientos educacionales de la ciudad? La verdad es que el balance es positivo. Como bien te dije, partimos la semana pasada con esta iniciativa de la limpieza de playas, donde incorporamos a gente de la comunidad y queremos seguir con la difusión. Estamos en una campaña fuerte de difusión del cuidado ambiental y vamos a continuar durante toda esta semana. Lo importante es que no solamente cuando se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente o el mes, el Deporto Central está todo el año con estas actividades. Por supuesto, nosotros tenemos un plan de trabajo relacionado con el medio ambiente y su cuidado, y no solamente con el tema del mar, sino también del cuidado del suelo, el cuidado del ecosistema, de la calidad de vida, porque la sustentabilidad implica todo. Implica hacernos cargo, ¿no es cierto?, de que es súper importante el cuidado ambiental y hay una planificación anual donde hay muchas actividades que se relacionan con el tema. Muchas gracias, Marcela. De nada. Ahí está Marcela Humán, subgerente de Previación de Riegos y también de Medio Ambiente de la empresa Deporto Central, entregándonos antecedentes de lo que se está realizando con esta limpieza del borde costero que se está llevando a cabo acá en San Antonio y también lo que hacen las actividades durante este mes de junio en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente que cada 5 de junio se celebra desde el año 1972 en todo el mundo. Es la información que tenemos para entregarles. Adelante ustedes, los estudios centrales.